Que si yo en mi carrera hubiera tenido una calidad de líder como la de él y me hubieran dado un brazo de palanca, también yo hubiera podido mover el mundo. Y en este abrazo que le doy a Horacio, vaya el afecto de todos los que estamos aquí presentes. ¡Gracias!